¿Tú sabes dónde está Jaime? No, señor. Yo no sé dónde está. Él se fue de la casa y no ha vuelto. ¿Y Pablo y sus hombres han pasado por acá? No. ¿Su nombre es Natalie? Sí, señor. ¿Natalie tuvo un novio, Jaime? ¿Él andaba con los sacarios de Pablo? No. ¿Estás segura? Sí, sí, señor. Entonces, ¿por qué tienes este cuadro de Pablo en la casa? Normal. Todo el mundo de la comuna lo tiene. ¿Tú crees que esos vendidos se van a proteger? ¿Tú no entiendes? Que tú representas un gran problema para ellos. Nosotros te podemos ayudar. Te podemos proteger. Pero nos tienes que decir la verdad. She's lying. He's got this poor sucker to carry a bomb without him even knowing it. Well, maybe he knew. I don't care if you knew or not. It's time we put a bullet in Escobar.